En tanto, se intensifican las labores de búsqueda de la ciudadana española desaparecida hace más de una semana en el Cusco. Recién hoy, su familia arribará a la ciudad imperial para saber más detalles de cómo va el avance de las investigaciones. Las labores en su búsqueda se intensifican. Agentes de la policía de alta montaña recorren la zona de Urubamba, donde se presume se habría dirigido a la turista extranjera de nacionalidad española, Nathalie Salazar Ayala, quien desapareció el pasado 2 de enero, tras abandonar el hostal donde se hospedaba con destino a las ruinas de Moray, situada a hora y media en autobús de la ciudad. Según se conoció, no existe registro de la visita de la turista al complejo arqueológico. El consulado de España y de Ecuador, este último país donde nació Salazar Ayala, coordinan con la Policía Nacional las labores de búsqueda. Nathalie Salazar llevaba más de 15 años viviendo en España. Realizó viajes a otros países. Era la primera vez que venía al Perú. Y toda la gente que ha ido encontrándose se ha puesto en contacto conmigo, de que la han conocido, de que es una persona sociable, de que ella nunca se metía en zonas donde sean peligrosas. Ella siempre tenía cuidado, iba a hostales que tenía, cámaras de vigilancia. Se están recopilando cámaras de seguridad de otras partes de la ciudad para ver hacia dónde se dirigió exactamente la joven de 28 años. Que por favor, que se ponga en contacto con la policía, con el consulado español que está allí en Cusco, el ecuatoriano, con cualquiera, que se ponga en contacto con las autoridades, que cualquier pista es algo imprescindible ahora mismo. Los padres de la joven llegarán este miércoles a la capital, procedentes de España, y se enrumbarían a la ciudad imperial para reconocer al detalle las investigaciones.